La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Martes 3 de septiembre del año 2024 Has visto mi aflicción Has conocido mi alma en las angustias Salmo 31, versículo 7 Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos Salmo 119, versículo 71 Último mensaje de un siervo de Dios Segunda parte Carta de Félix Neff Padeciendo de una enfermedad grave Puedo declarar enfáticamente que no cambiaría este estado de pruebas por aquel en el cual me hallaba hace algunos años en lo más intenso de mis trabajos evangélicos Porque, aun cuando mi vida era dedicada al servicio de Cristo y podía parecer ejemplar a los ojos de los hombres encuentro en ella muchas infidelidades muchos pecados muchas cosas que mancharon mi vida y mis ojos y sobre todo los ojos del Señor Pasé tantos años lejos de Dios Si tuviera 30 años por vivir preferiría pasarlo sobre este lecho de dolor y de ansiedad que recuperar mis fuerzas porque anhelo llevar una vida más verdaderamente cristiana más santa más enteramente consagrada a Dios ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿De cuántas bendiciones nos privamos al vivir alejados de Dios? En la ligereza en la distracción en la búsqueda de las cosas perecederas y en la satisfacción de la carne y del amor propio Ahora lo experimento y usted lo sentirá en el día de la prueba Aproveche pues el tiempo No puedo repetírselo demasiado Viva con Dios por medio de la fe de la oración y de comunicaciones serias Solo seré salvo como el último de los pecadores como el malhechor sobre la cruz Un amigo que velaba en su lecho de muerte escribió Cuando usted reciba estas líneas Félix Neff habrá dejado este mundo Bendiga al Señor por haber dado a su siervo una paz profunda en estos últimos días Deseo terminar mi peregrinaje como Él Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena Arroba Semilla punto ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla La Buena Semilla